Buenos días, si todavía es por la mañana. Llevamos cierto retraso, así que yo voy a intentar ser lo más breve posible. Yo voy a seguir explicando algo más en detalle lo que ha mencionado Dana. Es decir, voy a hablar sobre los sistemas y los principios alrededor de los que queremos construir nuestros sistemas de formación profesional para que estén adaptados al siglo XXI. Hemos pasado una mañana muy interesante, hemos escuchado cómo la tecnología está cambiando rápidamente. Me ha interesado mucho ver una de esas máquinas que entra en una casa y se inmediatamente reconoce qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se tiene que reparar. Yo tengo una de esas máquinas, yo estoy casado con una máquina de estas. Así que yo entiendo cómo funciona eso. Pero la idea es ir de una fuerza laboral que es rígida hacia una fuerza laboral más adaptable, una mano de obra más flexible, que puede moldearse, reciclarse, reutilizarse. Y los datos que tenemos de una encuesta de CDFOP explican por qué. Pues porque el 53% de los adultos empleados en la Unión Europea tiene que seguir aprendiendo de forma continua. Y como ha dicho Dana, tenemos que aumentar nuestras capacidades en la Unión Europea. Tenemos lo que se llama una agenda de capacidades para Europa. Hay 70 millones de europeos que tienen unos niveles muy bajos a la hora de la capacidad de lectoescritura y de aritmética. Y es importante comprender el contexto nuestro. No nos referimos únicamente a crear personas que estén adaptadas al mercado laboral. No se trata únicamente de que las personas nos adaptamos a la tecnología. No. Estamos formando a personas a gestionar esa tecnología para que dicha tecnología sirva a nosotros y a nuestros intereses mejor. Es decir, las personas están en el centro. Por eso los sistemas de formación son tan importantes. Si no nos centramos en las personas, no habrá nadie para comprar estos coches que no requieren conductores construidos por robots. Así que tenemos que tener un contexto, un contexto en el que formamos a las personas para que gestionen y mejoren lo que tenemos para nosotros, para los seres humanos. Y eso nos plantea este problema del desajuste entre las cualificaciones, la oferta y la demanda de cualificaciones. Y no se trata únicamente de que los empresarios no puedan encontrar las personas con las competencias adecuadas. No es únicamente eso. El 29% de los graduados están sobrecualificados para sus trabajos. Y tiene que ver también con que los puestos desarrollan las capacidades que ya tienen las personas. Si no tenemos buenos trabajos, buenas capacidades, no vamos a poder desarrollar las capacidades del futuro. De nuevo, lo que ha dicho Dana sobre la demografía, a pesar de no parecerlo de los jóvenes que están en esta sala, muchos de nosotros estaremos jubilados en los próximos 10 años. Eso quiere decir que la mayoría de la mano de obra que tiene que enfrentarse a los cambios que van a ocurrir, ya existen. Y nueve de diez oportunidades laborales de aquí al 2025 será para sustituir a las personas que tienen que jubilarse. ¿Cuáles son los principios sobre los que vamos a construir nuestro sistema de formación? Era interesante esta foto que mostró Mark de los líderes europeos que estaban buscando su sitio para posar en las escaleras allí. Y nos preguntamos si realmente son ellos quienes toman las decisiones. Pues no son ellos quienes toman las decisiones, son ustedes quienes van a tomar las decisiones necesarias. El tratado de la Unión Europea, de hecho, prohíbe la armonización de los sistemas educativos en los Estados miembros. Prohíbe interferencia en el contenido y la estructura de estos sistemas desde el nivel europeo. Es decir, la responsabilidad de los sistemas de formación profesional está en sus manos, en manos nacionales. No sé si se acuerdan, en el año 2000 en Lisboa se marcó un objetivo para que la Unión Europea se convirtiera en la economía más dinámica del mundo con trabajos mejores. Y uno de los objetivos era el del progreso tecnológico. Las ideas de esos objetivos han desaparecido tras la recesión del 2008, pero aún así, esta iniciativa ha desencadrado a muchas otras iniciativas, incluido una cooperación profunda y duradera entre los Estados miembros en el campo de la formación y educación profesional. Y en el 2002 se lanzó el proceso de Copenhague. Y durante los últimos 16 años, los Estados miembros han acordado objetivos comunes sobre cómo deberían mejorar la formación profesional y los sistemas de formación profesional. Y lo que tenemos en este momento es, vamos a ver, sabemos lo que tenemos que hacer. El problema es, no sabemos el cómo, todavía. Y lo que tengo aquí, en las próximas dos transparencias, y solo quedan un par, son, vamos a ver, los distintos pensamientos en los distintos países de la Unión Europea durante los últimos 18 años acerca de cómo podríamos construir estos sistemas. No se trata de una directiva, no es una orientación, es el resultado de todos los análisis y los debates acerca de las ideas que tenemos que emplear para construir nuestros sistemas educativos para el siglo XXI. Es decir, con competencias clave para que se pueda como la base. Y ese es el punto de partida. ¿Cuáles son esas competencias clave? Pues eso se está debatiendo. Desde luego, pues, la capacidad de lectoescritura, de aritmética. Algunos Estados miembros consideran la capacidad de emprendizaje como otra capacidad clave. La gestión de la información, desde luego, es importante. Mark, esta mañana, ha hablado sobre el primer Internet. De eso hemos hablado antes, porque si miramos hacia atrás, quizá el primer Internet fue la imprenta. La imprenta en el siglo XV llevó un debate muy extraño sobre la fe y el perdón a través de la fe y lo explotó en toda Europa y cambió la vida de todos los europeos para siempre. Nosotros tenemos información que ahora cambia la manera en la que vemos cosas y cambia nuestra manera de pensamiento. Así que una capacidad clave tiene que ser la gestión de la información. Por supuesto, tenemos que ser más flexibles y tenemos que cubrir distintas necesidades de aprendizaje en distintos momentos en el tiempo. Tenemos que romper este sistema basado en la edad que tenemos para nuestra formación. Porque parece que pasamos el sistema en un bloque de aprendizaje al inicio de nuestra vida laboral y con un poco de mejora continua durante nuestras vidas profesionales que nos da la posibilidad de tener un trabajo de por vida. Pero eso ya no es válido. El 52% de los niños menores de 12 años van a estar en puestos de trabajo que en este momento ni siquiera existen. Así que los que tienen ahora 19 años, ¿cómo van a saber qué quieren hacer? El tema es que el sistema tiene que alejarse de esta unión rígida hacia determinados grupos de edad. Y tenemos que alejarnos de la forma rígida de aprender. Tenemos que tener en cuenta la experiencia laboral formal y informal y adaptar las necesidades y nuestras capacidades a las nuevas exigencias. Si yo quiero estudiar un máster o un grado, incluso con la edad que tengo yo, lo puedo hacer, puedo ir a la universidad como un alumno maduro, o en mi caso muy maduro, y apuntarme y aprender. Pero si quiero convertirme en fontanero, es muy difícil. Si quiero convertirme en electricista, es muy difícil. Tenemos que crear la flexibilidad a nivel de las distintas profesiones y no únicamente al nivel de la educación superior. Los sistemas tienen que responder ante las necesidades del mercado laboral. Es decir, necesitamos el apoyo de la orientación a lo largo de toda la vida. Y los big data nos permite saber qué está ocurriendo en el mercado laboral en el tiempo real, en tiempo real. Eso no nos ayuda de inmediato, porque no podemos adaptar un sistema de formación inmediatamente, en tiempo real. Pero aún así, la cantidad de datos que tenemos nos permite examinar por lo menos los patrones del mercado laboral de una manera mucho más sofisticada. Y tiene que existir una bucle en el que esta información vuelve. Porque la modernización de los sistemas de formación profesional no es algo, no es un ejercicio en el que todo es válido para todos. Dentro de 20 años, nuestros sucesores, tanto los humanos como los mecánicos, estarán en esta sala y seguirán teniendo que adaptar los sistemas de formación profesional hacia las nuevas necesidades, para las nuevas necesidades del año 2040. Es un ejercicio continuo y tenemos que estar adaptados a ello. Y necesita cada vez más una dimensión europea que incluye oportunidades de movilidad. Es una noticia excelente y es gracias a nuestros compañeros en TG Empleo que la cantidad de dinero que se va a invertir en Erasmus va a triplicarse y habrá más dinero disponible para la movilidad de los alumnos en los cursos de formación profesional. 9.000 millones de euros para siete años. Si yo les digo que Italia paga 185.000 millones de euros al año para cubrir su deuda, ya pueden imaginar de qué tipo de dinero estamos hablando aquí. La movilidad es una herramienta clave del aprendizaje. Decimos que queremos competencias para personas que son adaptables, personas que piensan que pueden resolver problemas y la movilidad ofrece a las personas la posibilidad de hacerlo en un nuevo contexto de aprendizaje. La movilidad es muy importante y no se puede dejar únicamente en manos de la Unión Europea. Una dimensión internacional es importante, pero también programas de movilidad nacional pueden organizarse y muchos países de hecho tienen estos programas porque si queremos desarrollar las competencias que decimos que queremos desarrollar, la movilidad nos da esa oportunidad. Eso no quiere decir que tenemos que enviar a una persona de San Sebastián a Liverpool en Inglaterra. El sistema tiene que ser eficiente de costes para que haya un equilibrio de financiación entre el gobierno, las empresas privadas y las personas, los individuos a título personal. Esto es vital. Seguimos viviendo en una era de austeridad. Yo vivo en Grecia, lo he visto y entiendo lo que significa eso a nivel personal y a nivel nacional. Y un equilibrio y en una situación en la que es difícil encontrar financiación, es siempre difícil encontrar dinero. Y este equilibrio entre la aportación de los gobiernos, de las empresas y de los individuos va a cambiar de una región a otra, de un país a otro y, por supuesto, en la Unión Europea en su totalidad. Los estados miembros que tienen en sus países pues grandes empresas multinacionales como Alemania y como Francia utilizan una serie de impuestos que luego gastan en la formación profesional. Y eso no es apropiado para un país como Portugal donde el 90% de la economía depende de las pymes. Así que hay que buscar un equilibrio, pero tiene que ser un equilibrio flexible en función del tipo de economía de cada país. Con todo lo que he dicho sobre las competencias clave, sobre la necesidad de la flexibilidad, sobre buscar un equilibrio entre la financiación, entre gobiernos, empresas e individuos, y nada de eso ocurre de la noche a la mañana y nada de eso ocurre de forma aislada. CDFOP ha existido durante 40 años y cuando se fundó CDFOP examinaba los distintos sistemas de formación profesional, explicaba las diferencias de un país a otro y hablaba de cómo mejorar estos sistemas. Y es únicamente en los últimos 10 años más o menos que la relación entre la formación profesional y el mercado laboral se haya convertido en un tema continuado dentro de CDFOP. Porque ha quedado cada vez más claro que no podemos cambiar algo en una parte del sistema sin afectar a otras partes del sistema. Por lo tanto, necesitamos unos enfoques más sistémicos y holísticos y por lo tanto tenemos que hablar los unos con los otros. Eso quiere decir que las mismas competencias que decimos que necesitan los jóvenes al entrar en el mercado laboral, es decir, la posibilidad de trabajar en equipo, de negociar, de hablar, de tener fuertes habilidades interpersonales, eso lo necesitamos ahora nosotros para poder construir los sistemas de formación profesional y estas capacidades serán necesarias para desarrollar esos sistemas en el futuro. Algo positivo que ha surgido de todos los debates en la Unión Europea es que ahora las personas hablan con personas que antes ni siquiera se dirigían la palabra. Para darles un ejemplo, en Malta, Malta está lanzando un nuevo proceso de aprendizajes. No tiene una fuerte tradición de aprendizajes, es un sistema nuevo para ellos y acaban de aprobar una ley sobre el aprendizaje y por primera vez los interlocutores sociales están hablando con los educadores y necesitamos este tipo de colaboración. La formación profesional tiene que actuar en coordinación con otros servicios, por ejemplo, con los servicios de bienestar, los servicios de salud y cuando sea apropiado con el individual. Son tantas las personas que no pueden integrarse en el mercado laboral porque tienen un problema con el sistema de bienestar, con el sistema de seguridad social. Tenemos que alejarnos de esas ideas y tenemos que poder construir sistemas que se centran en el individuo. Si el individuo va a entrar en el mercado laboral y poder producir de manera efectiva para nuestra sociedad y nuestra economía. Y en último lugar, la formación profesional tiene que ser un elemento clave en todas las políticas. Hemos hablado mucho sobre el desarrollo de la economía verde, la importancia de las distintas iniciativas acerca del potencial de crear bolsos de trabajo en la economía verde. Y algunos han dicho que la revolución verde es parecida a la revolución de la informática porque las capacidades verdes o ecológicas serán tan esenciales como son las capacidades informáticas que tenemos hoy. Y puede que sea cierto, pero hay una diferencia importante. La revolución de la informática lo lideró el sector privado. El sector privado invirtió en nuevas tecnologías para poder mejorar la productividad y la rentabilidad. Pero la revolución verde o ecológica lo están impulsando el sector público. Es el sector público que está decidiendo las normas medioambientales que marcan las normas en este campo. Sin embargo, hay muy poca relación entre las políticas para poder dar esta economía verde y la formación que ofrecemos para poder conseguir eso. Tenemos nuevos códigos de construcción, nuevos materiales que se están empleando, pero muy pocos países o regiones tienen planes que relacionan la provisión de la formación con la transformación de la economía verde. Y ya está. Dentro de poco vamos a poder tomar un café, no se preocupen. La idea es que hay principios que van surgiendo tras muchos debates, tras mucho café, tras muchas cenas y mucho debate. En la Unión Europea principios están surgiendo alrededor de qué tipo de sistemas encajan mejor y que cubren mejor las necesidades del siglo XXI. La responsabilidad de construir esos sistemas está en sus manos y con la velocidad con la que tenemos el cambio tenemos que ponernos las pilas rápidamente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.